La época de paz, el tema más tranquilo era, es el tema más tranquilo y quiere a paz en el planeta que me da el símbolo de la paz en el aire ¿Queréis paz o no queréis paz? ¿Quién? Sí Cuarto que llegado de pared, paz entre los raros y sentencia de pared, paz entre toda la violencia ¿Quién asumir ¡Gracias! 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 Si no habláis de mí, así, yo hago la matandosa, todos en el corazón, soy cabrón, hoy en día todo se le llama, lo veo, pero mis ansioses, sigo firme con mi polla y mi nada, vamos, me traste, ya les a ti no te enseña nadie, ni tú te enseña la feña, criminales, prepáres, coñacos, cabrón, amos, canalla, amos, tolo, roto, si me apures, me envíes, tío, pa' que estás chido, puta, todas me botas de dragón, somos a Goku, Y por qué cuando yo tuve, y tú, y tabú, y mi dulce, yo soy el fin, mi marzo de la altura, se me atropella tu boli, yo comparto al diario mi pensión, mi padre, que es mi story, mi padre, que es mi padre, que es mi padre, que es mi madre, que es mi padre, que es mi madre, yo, no he estado, este le mal y sopiendo, acae la vida, y como yo, lo digo, caerá la morrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!